Hoy son las elecciones del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, donde dos equipos de profesionales de la salud buscan consolidar sus propuestas en función de la clase médica de la isla. En primer lugar, el Dr. Roberto Pérez Nieves, quien tiene más de 20 años de experiencia en cirugía plástica y reconstructiva, quien nos acompañó en entrevista y nos reveló parte de las propuestas. Deben tener la oportunidad de acogerse al decreto médico del 4%. Así los vamos a retener. Todos nuestros médicos son importantes en Puerto Rico, tanto los generalistas como los médicos especialistas. Y vamos a trabajar también para que no sea por regiones, sino que estos médicos puedan ejercer en cualquier área de Puerto Rico, porque todo Puerto Rico tiene necesidad de esto. Por su parte, el Dr. Carlos Díaz, cardiólogo y también aspirante a la presidencia del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, nos comentó parte de sus propuestas. Primero, sea un propulsor de proyectos de ley y proyectos innovadores, que ahora mismo el Colegio de Médicos lo que hace es dar opinión sobre proyectos de ley en el Senado y la Cámara, solamente porque nos piden opinión. No hemos sido un ente proactivo de presentarle proyectos de ley al senador o a los representantes para que lleven estos proyectos. Ese es mi compromiso de cambiar el rol de ser pasivo a uno proactivo. Este domingo te llevamos toda la cobertura desde el lugar de la noticia con Luis Penchi y Giseth Arellano. Conéctate con nosotros a través de www.medicinaysaludpublica.com Conéctate con nosotros a través de www.medicinaysaludpublica.com